¡Gracias! 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 La noticia saltaba en boyullos del condado Media docena de niños venían al mundo en un mismo parto El padre de la criatura es arbañil y cobra poco Y besa todas las noches pa' que le toque el abono loto ¡Qué potencia sexual el hombre no tendría! Que hasta le hicieron pruebas para ver cómo lo hacía Y declaró el doctor que tuvo tanto chiquillo Porque tiene los dos huevos como el caballo del olivillo Me gusta que Blanca Nieme se ha agachado en un besito Porque con la rodillita más se conquilla los huevecinos